Hola y bienvenidos y bienvenidas a la presentación de mi nueva serie de vídeos Aprende Alemán con Daniel desde 0 hasta el A1. En estos vídeos vamos a seguir un curso de alemán para obtener los conocimientos necesarios para el examen A1. Por un lado vamos a tener los vídeos con el temario y las explicaciones y por otro lado vamos a tener una carpeta con el resumen de gramática y ejercicios en nuestro grupo de Facebook. De esta manera vamos a adquirir poco a poco los conocimientos necesarios para uno A1 explicando paso a paso el porqué de cada caso. Va a ser un proyecto bastante amplio y espero estar a la altura para responder de esta manera a todas las peticiones por parte de los seguidores no solo de mi canal de YouTube sino también de mi página y grupo de Facebook. Un saludo para todos, Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!